qué tal mis amigos de youtube mucho gusto en saludarlos aquí estamos de vuelta como saben ustedes este canal fue creado para mostrarle algunos trucos de cómo arreglar sus aparatos electrodomésticos y así podrán ahorrarse algunos pesos bueno vamos a iniciar para esto ya tenemos la tapa de abajo que suelta vamos a tratar de ser lo más rápido posible vamos a quitarlo de arriba en este contenedor como ustedes saben lleva una especie de filtro un sedazo que nos ayuda a colar el café este tipo de sedazos los pueden encontrar en cualquier tienda comercial ya que son desechables este vídeo es para mostrarles cómo funciona realmente una cafetera eléctrica para hacerla funcionar aquí lleva una especie como de fusible el cual este fusible nos ayuda a proteger nuestro aparato sobre un calentamiento y evitar algún corto eléctrico aquí éste viene siendo con una especie de termostal este es el que hace que esta resistencia se caliente la cual como saben por aquí circula el agua y una vez caliente es enviada hacia el vaso todo este tipo de materiales los pueden encontrar en cualquier tienda electrónica son refacciones que puedan encontrar ahí recuerden que la serie y el número viene impreso en el aparato la refacción ahí podrán darse cuenta realmente de qué tipo de refacción es ahora ustedes se preguntarán cómo sabré si mi cafetera eléctrica realmente funciona pueden hacer lo siguiente si ustedes conectan su cafetera y al encenderla no se calienta este plato es porque posiblemente tenemos dañado el fusible este entonces hay que cambiárselo yo le puse un puente un cable de extremo a extremo para hacerla funcionar la cual pues funciona perfectamente pero es recomendable cambiárselo porque como les digo esto nos ayuda a proteger nuestro aparato ahí está caliente el plato que quiere decir esto que si está funcionando perfectamente con el puente que le puse vamos a colocar los herrajes para echarle el agua como bien saben aquí tiene un orificio por el cual es succionada el agua y posteriormente sale por acá esta es la resistencia vamos a echarle el agua ahí la tenemos funcionando quiere decir que nuestro truco funciona realmente no sé si pueden apreciar que en el orificio que tenemos en el contenedor hay algunas burbujas por el cual el agua está siendo succionada y enviada por el otro tubo ya perfectamente caliente de mi parte sería todo amigos muchas gracias por suscribirse por darle like a mis videos y por compartir recuerden que en otros videos les vamos a mostrar otro tipo de trabajos para hacer más fácil todo lo de sobrar muchas gracias